El 25 de mayo de 1810, el virrey Cisneros, representante de la monarquía española, fue reemplazado por la primera junta de gobierno. El 13 de mayo de 1810, llegó la noticia de que Sevilla había caído en manos de las tropas de Napoleón. Sevilla era el último bastión del poder español, y de esta manera el virrey Cisneros se vio obligado a ceder ante la iniciativa de los criollos revolucionarios de Buenos Aires, que pedían una convocatoria a Cabildo Abierto. Con la participación de aproximadamente 250 personas, el 22 de mayo se realizó una sesión de Cabildo Abierto, en la que se decidió destituir al virrey Cisneros. El pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo el 25 de mayo de 1810, creando una junta de gobierno integrada por Cornelio Saavedra como presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea fueron los vocales y Juan José Paso y Mariano Moreno secretarios. Se inició así el proceso revolucionario que desembocaría en la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816. ¡Gracias! ¡Gracias!